Con sueños de los que sufren Este viaje está iniciando en el centro de Guanajuato Ya que estoy recorriendo la ruta Panamericana Un rally, el rally más grande, más importante de nuestro país Que lo empecé en Oaxaca, Veracruz, Ciudad de México, Morelia Y he llegado a Guanajuato Hoy está siendo un día bastante tranquilo No lo quiero desperdiciar Y lo que voy a hacer es ir al Cerro del Cubilete A conocer este Cristo Y bueno, pues rápido encontré aquí en el centro En el Parque de la Unión Un tour o un recorrido que cuesta 150 pesos Entonces pues tengo que aprovechar al máximo este día En lo que llegan los autos de este rally Y pues me voy para allá Entonces el costo es de 150 pesos Guanajuato es una de las 10 ciudades Declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO Y una de las más bellas del continente americano Podrías pasar 3 días o más recorriendo Sus atractivos turísticos Pero en todas mis visitas Siempre me quedó pendiente conocer El Cristo de la Montaña Que si bien se encuentra en Silao Es un buen complemento en tu visita A la capital de este estado Ya vamos a bordo de la unidad Que nos va a llevar hasta el Cerro del Cubilete Estamos aproximadamente a 50 minutos Hasta una hora Todo va a depender porque pues Estamos entre puros callejoncitos típicos De la ciudad de Guanajuato Jamás he estado en mi vida en este cerro Siempre que llegaba a la capital del estado Lo veía de lejos Y entonces esta va a ser la primera vez Lo maravilloso de este recorrido Es que de camino de la capital hacia el Cristo Puedes ver de ambos lados del vehículo diversas minas De hecho de las más importantes del país Estuvieron aquí asentadas Yo y algunas de ellas ya son turísticas Y datan de la segunda década de los años 1700 Son tan bonitas que prometo algún día venir Y solo hacer un video sobre ellas Ya que en este recorrido no te permiten bajar A apreciarlas Si vienes por tu cuenta Es posible que las puedas visitar Una vez que todo esté en semáforo verde Al igual que Guanajuato capital Y León Silao es de las ciudades más grandes E importantes del estado Aquí se encuentra el aeropuerto del Bajío La planta armadora de autos de General Motors Y el Cristo de la Montaña Que como bien lo dice José Alfredo Jiménez Es la adoración de la gente Ya nos encontramos a los pies del Cristo Rey En esta sección van a encontrar muchas bancas Con mucha información Sobre pues la historia del Cristo Rey Que como detalle Pues una especie como detalle curioso Es que este es el quinto en ser construido El primero fue en los años 20's Sin embargo Plutarco Elías Calles Lo manda a dinamitar Me dicen que fue una avioneta Y pues lo destruyó Entonces este que vemos ahorita Ya es el quinto El quinto monumento en ser colocado El primero donde estaba Era un poquito más abajo del Cerro del Cubilete Y hoy en honor a ese Cristo ya destruido Se ha construido una especie Como de pequeña capillita o cúpula Para recordarlo Me dicen que únicamente queda Un pedazo de la cara y una mano Con partes de los restos de Cantera Rosa Del Primer Cristo Se hizo este altar Algunos de los restos están en el museo Que está debajo del actual y quinto monumento Pero por la pandemia se encuentra cerrado El primer monumento fue al Sagrado Corazón de Jesús Construido en 1920 Mandado a ser por el obispo Emeterio Valverde Y bajado de la cima Hasta donde está esta ermita Durante el mismo año Ya que por la gran cantidad de personas Que venían a verlo Se mandó a construir un segundo monumento más grande Lo que ocasionó muchos problemas Ya que al colocar la primera piedra Fue considerado como anticonstitucional Y un desafío al gobierno Por lo cual nunca se construyó Y en 1924 Llegó Plutarco Elías Calles A la presidencia de México Y él continúa la guerra cristera Que había en el país Y tomando medidas más drásticas En 1928 Ordena dinamitar y destruir Al primer Cristo Desde una avioneta militar Como tercer monumento En 1937 Se construye la Capilla Monumental De Cristo Rey Y bendecida por el obispo Emeterio Valverde Construida como una catacumba Durante la persecución religiosa Y como cuarto monumento En 1942 A escondidas Se construyó una réplica Del primer monumento Y de igual manera Colocada en la cima Del Cerro del Cubilete Llamado Monumento de las Nubes Que sería después trasladado A San Luis de la Paz Guanajuato Porque en 1944 Empezaría el proyecto De la construcción Del quinto y último monumento Ejecutado en 1947 Cumpliendo así El sueño del obispo Emeterio Valverde De tener un Cristo Rey De grandes dimensiones Que se pudiera ver Desde muy lejos El cuarto monumento Se le denomina El Señor de las Nubes Era un monumento Muy semejante a este Sin embargo Era un pilar Que tenía unas nubecitas Y arriba Estaba colocado el monumento Pero que pasa amigos Cuando la gente baja Hasta Silao En la parte baja Voltea a ver el cerro Y no se alcanzaba A percibir O sea decían ¿Dónde está el monumento? Allá arriba Pues sí Pero no lo vemos Entonces optan Por hacer algo majestuoso Dice Emeterio Valverde Tellez Si vamos a hacer algo Vamos a dejar algo Que precisamente Dejemos Que deje huella Y que podamos percibirlo Desde cualquier parte Del Bajío Y es así Y es así como comienza Ahora una convocatoria A las empresas Que se encargan De hacer este tipo De construcciones Al hacer una Se puede decir Una competencia A ver Quien da el mejor proyecto Ganaceros de México De Monterrey Nuevo León Y así es como ellos Inician Con la construcción Del camino Empedrado Que es el camino original Este Por donde venimos Ahorita bajando nosotros Y empiezan a subir Los elementos Empiezan a hacer Los materiales Para poder crear Esto Este monumento Este monumento Da inicio A partir de 1947 Hasta la fecha 1947 Y digo que hasta la fecha Porque como es un proyecto Muy grande Aún no se concluye No se ha concluido En sí El proyecto original Ya se concluyó Lo que es el santuario En sí Pero tiene ciertos Este lineamientos El proyecto Que aún no se han llegado A elaborar Entonces lo ponemos Vemos ahí Que principalmente Van a hacer Una capilla semiesférica Tiene Sus paralelos Que representan Las diócesis Que participaron Principalmente Y los meridianos Que son muchísimos más ¿Verdad? Que es la gente Que pues Ayuda A construir Este monumento Entonces Representa el mundo A los pies de Jesús Eso es lo que representa Cuando finalmente Terminan Este monumento Que fue armado En bloques Lo único sólido Es del pecho Hacia la cabeza Nada más Es lo único Que está sólido Inclusive Es una capilla En su interior Así es que En este santuario Vamos a tener Tres capillas En este santuario Se encuentran Tres capillas Una dedicada A la Virgen De Guadalupe La segunda capilla Es considerada Como la más importante Y se encuentra Dentro del Cristo Rey Solo caben Trece personas Que representan A los doce apóstoles Con Jesús Y justo donde Se llevan a cabo Las misas Es a la altura Del corazón De este monumento Aunque por el momento También se encuentra Cerrada A la tercera capilla Si pude ingresar Y lo primero Que impresiona Es una gran corona De espinas Que está en el techo De la misma Hecha en Santa María Del Cobre Tiene 365 espinas Que representan Cada día del año Y los azotes Que recibió Jesús Y más arriba Hay una segunda corona Que es la de Rey de Reyes Y abajo En el altar Se encuentran Las cuatro bestias Del apocalipsis Un toro Un león Un águila Y un ángel Que representan A los evangelistas El toro Son los sacrificios Y el rey De los animales domésticos El águila Es el rey De las aves Que surcan los cielos El ángel Es el rey De los seres Que tienen uso De razón Y el león Es el rey De los animales salvajes Y todos están aquí A los pies de Cristo El rey de reyes Este monumento Se puede apreciar Prácticamente Desde cualquier parte Del Bajío En compañía De sus dos ángeles De siete metros De altura Con las dos coronas A más de dos mil Quinientos metros Sobre el nivel Del mar Fue una obra Del escultor regiomontano Fidías Elizondo Y hoy es una De las cincuenta Maravillas De Guanajuato Y una de las imágenes Más icónicas Del estado Creo que al final El sueño Del obispo Demeterio Valverde Se cumplió El de tener Un gran monumento En la cima Del cerro El Cubilete El gran Cristo De la montaña Una de las esculturas Religiosas Más bellas Del continente Americano Que en tu próxima Visita a León Silao O Guanajuato Podrás conocer Entre los servicios Que se pueden encontrar Aquí llegando Hay una cafetería Por si tienen sed Porque hace mucho calor Les recomiendo Traer gorra Bloqueador También hay sanitarios Y hasta servicio De fotos Entonces Hay muchos accesos Aquí para Para las personas Ya bajando Del Cristo Rey En el camino Dentro del cerro El Cubilete Hay muchos puestos De comida Fonditas Aquí lo curioso Es que hay más De 15 guisados Entonces La recomendación Que nos hacen Es de no se atasquen De uno solito Prueben todos Porque están ricos Vamos a ver Cuanto cuesta Y sobre todo Pues el sabor Lo mejor será Que no vengas comido A este recorrido Porque al final Te traerán a comer A estas fondas Donde el precio Por persona Es de 80 pesos Por la comida Y 20 por el agua De sabor Y por estos costos Te puedes servir Todo lo que tú quieras Y con tortilla Hecha a mano Pero solo te piden Que no desperdicies Sírvete únicamente Lo que te vayas a comer Y así podrás repetir Las veces que tú quieras Bueno Andarigos Espero que les haya gustado Este video Que me sigan acompañando Cada domingo A conocer Un lugar diferente De México Fue un pequeñito video Pero fue para complementar Y aprovechar el tiempo En esta ruta Que estoy haciendo La ruta panamericana Que vamos desde Oaxaca A Torreón El rally más importante En la historia De nuestro país Y tuve que aprovechar Este pequeño descanso Que yo no me gusta descansar En los viajes Entonces pues me vine aquí A conocerlo Nos vemos ¡Gracias!